Las estrías son un motivo de preocupación para hombres y para mujeres, por eso hoy la doctora Angélica Domínguez, dermatóloga, nos va a contar cuáles son los últimos tratamientos que existen para acabar con esas molestas estrías. Doctora Domínguez, ¿existe efectivamente un tratamiento para combatir las estrías? Realmente sí, con la llegada de los tratamientos láser, definitivamente logramos mejorar significativamente el aspecto de una estría. Doctora, ¿este tratamiento se puede utilizar tanto para las estrías que salen durante el crecimiento, las de aumento de peso y las del embarazo? Sí, realmente el tratamiento funciona para todos los tipos de estrías, las estrías se dan por una ruptura de las fibras elásticas de la capa media de la piel y lo que hacemos con esos tratamientos es estimular colágeno y restaurar esas fibras rotas. Bueno, ¿y cuál es el resultado? ¿Desaparecen definitivamente las estrías o vuelven a aparecer? ¿Cómo queda la piel después del tratamiento? Realmente la estría es una cicatriz en la dermis, en la capa media de la piel, quisiéramos desaparecerla completamente pero eso no es posible. Logramos mejorarla de una manera muy importante con resultados que oscilan entre un 60 a un 90% de mejoría. No solamente se da por la mejoría de la estría como tal por la estimulación de formación del colágeno por los láseres, sino también por la mejoría de toda la piel de alrededor, se disimula esa textura rugosa que da la estría. Doctora, ¿el tratamiento para combatir las estrías es doloroso? No, realmente es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento ambulatorio, utilizamos anestésicos tópicos locales unos 30 minutos a una hora antes del procedimiento, pasamos el láser, es un procedimiento sencillo de más o menos unos 20 minutos, depende del área que vayamos a tratar y realmente es un procedimiento que no produce incapacidad, el paciente puede salir para su casa, para su trabajo, a estudiar sin mayor problema. Bueno doctora, hay muchos mitos y muchas creencias con respecto a las estrías, ¿es el mismo tratamiento y el mismo resultado para las estrías nuevas y para las viejas? No, realmente el resultado es diferente, el tratamiento es el mismo porque utilizamos láseres que estimulan formación de colágeno, pero una estría nueva, eritematosa, roja, responde mucho más fácil a ese estímulo, mientras que una estría antigua, blanquecina, de muchos, muchos años, pues la proporción de colágeno con la que va a responder es menor. Como ven, sí existe una solución definitiva para las estrías, en manos expertas y seguras como las de la doctora Angélica Domínguez, por eso póngase en contacto con ella a través de los teléfonos que ve en pantalla o ingrese a la página web www.angelicadominguez.com